Artesanías La Coqueta, les ofrece escobas, traperos, recogedores y demás implementos para el aseo del hogar. Garagoa, carrera 8 con 13A, esquina Barrio San Rafael. M&M Sport, accesorios deportivos y más, para aficionados y profesionales. Ubícanos en Garagoa, carrera 9, número 851, Barrio Centro. Y en Bogotá, carrera 10, número 1222, La Candelaria, Centro Comercial, piso 3, local 309. Cafetería del Valle Centro, lo más delicioso en comidas rápidas, heladería, cafetería y pasabocas. Estamos para atenderlos en la carrera 9, número 995, Barrio Centro, Garagoa. Club de formación deportiva en básquetbol, huracanes, constancia técnica, talento y éxitos. Con su licenciada Estivaliza Arroyo, formando campeones. Diseños y decoración en 3D. Te ofrecemos puertas eléctricas en aluminio y automatización. Cielo rasos en PVC, drive-ball y últimas tendencias. Pisos en vinilo y veneciano. Carpintería en aluminio, puertas y ventanas. Ubícanos en Garagoa, en la calle 9, número 1350. Celular 320-274-5945. Fabián Molina, servicio a nivel nacional. Multivisión, Multivisión, la mejor televisión y el internet de más calidad. Oficina Carrera 9, número 1360, Barrio San Rafael. Ya llega, ya llega, ya llega, ya llega, ya llega revista Valle de Tensa, gracias a nuestros patrocinadores. Bar Restaurante La Quinta, especialidad en comidas a la carta. Frutos de mar, carnes, pastas, servicio de bar y salón de eventos. Estamos para atenderlos en la Carrera 10, número 13120. Ya llega, ya llega, ya llega, ya llega revista Valle de Tensa, gracias a nuestros patrocinadores. La Casa del Pan. Deliciosas tortas, ponques y pan fresco todos los días. Estamos para atenderlos en la Carrera 10, número 1224, Barrio Centro. Comercializadoras a mayo. Ofrecemos productos para belleza, cosméticos y perfumería. Para barbería, salones de belleza y personas que buscan perfección y belleza con estilo. Los esperamos en la vía peatonal de Garagoa, a pocos pasos del parque principal. Teléfono 321-466-9837. Banco Agrario de Colombia, sede Garagoa. Apoyo para el sector productivo, jóvenes y mujeres rurales. Les esperamos para que conozcan la línea de crédito con el interés más bajo, el 0,29%, y los incentivos que el Estado le ofrece en el año 2019. Juan Martín Alcalá Lombo, gerente. Ya está en Garagoa, un sitio nuevo para su disfrute. Les presentamos Club Campestre San Carlos, con servicios de hospedaje, restaurante, piscina familiar, zonas verdes, cabañas y un gran salón de eventos para tus fechas especiales. Reservaciones al 311-474-5259, kilómetro 5, vía a grabar La Fontana, en Garagoa, Boyacá. Ferretería industrial, la más completa y sólida. Marcas de excelente calidad, las mejores reconocidas en el mercado. Somos distribuidores directos de fábrica, con los mejores precios, los más bajos en cotización, todo lo relacionado con material para la construcción, varilla, cemento, bloque, bloquelón, baldosa, pintura, hierro, tejas y lo que usted necesita para su edificación. También lo necesario para electricidad, obra blanca y tubería. Visítanos en la carrera 11, número 1328, Garagoa. Droguería Multifarma Garagoa. Te ofrecemos precios súper bajos, calidad y excelente atención. Acá encuentras medicamentos genéricos y originales, juguetería, miscelánea y papelería. También somos corresponsal del Banco Agrario. Los esperamos en Garagoa, carrera 12, número 1314. Alún Cocinas, fabricamos puertas, closets en madecor o quintuplex. Cantos rígidos o flexibles, cocinas integrales, mesones en mármol y acero, todo lo relacionado. Los esperamos en Garagoa, calle 14, número 1333, Barrio El Campín. Celular 311-277-5434. RIMAC, soluciones a tu alcance. Encuentra acá los servicios de venta y mantenimiento de extintores, venta de suministros, diseño e implementación de CGSCT, elaboración de planes de emergencia y contingencia, capacitaciones, servicio de conductor elegido, alquiler de ambulancia, y venta y elaboración de polvos orgánicos only, lo mejor para tus fiestas. Comunícate al 311-377-2357 o al 350-736-8245. Ubícanos en la carrera 15, 11A-62. Garagoa, Boyacá. Almacén y taller, moto 15. Reparación, repuestos originales, genéricos y accesorios en general. Garagoa, calle 11, número 1520. Crea cocinas, diseño integral. Fabricamos cocinas, closets, muebles para baño, bibliotecas, centro de entretenimiento, decoraciones temáticas para sus negocios, barras, mesas y silletería. Celular 312-647-2616. Proyectos de Ingeniería B. Marramos. Ingeniero industrial. Te ofrecemos diseño industrial, obras civiles, topografías, auditorías, planes de manejo ambiental, sistemas de seguridad y salud en el trabajo, gerencia de proyectos. Celular 320-280-9373. Juntos por Boyacá. Jonathan Sánchez Garavito. Construyendo el mejor programa de gobierno. Donde se trabajarán las dimensiones territorial, económica, social, institucional, desarrollo productivo y empresarial. Juntos por Boyacá. Acompañé muchas de las decisiones que se tomaron para esta reina provincia. Seguros mundial, venta de SOAT y trámites de vehículos como traspasos, impuestos y todo lo relacionado. Los esperamos ahora en la carrera 15, número 1312. Celular 310-678-4665. Con su asesora, Adela Lesmez. Micreras Garagoa. Venta de zapatillas para fútbol de salón, sintética y guayos. Los esperamos en la carrera 10, número 829. Facebook Micreras Garagoa. O celular 311-829-2076. O 312-524-5662. En Garagoa, pañalera guapitos, ropa, calzado, accesorios para tu bebé, niños y niñas hasta los 5 años. Brindas carters, baby jam, cobijas, cojines de lactancia, caminadores, juguetes, pañales y kits de aseo en las marcas preferidas. Trajes para bautismo, pañalera guapitos, carrera décima, número 11 a 68. Enseguida al Club del Educador. Contacto 320-292-3098. Hola mi gente, mi nombre es Villararley Montañez, productor audiovisual. Acá en el Valle de Tensa estamos innovando precisamente con este programa, Valle de Tensa TV. Para que ustedes no se lo pierdan, el programa en el cual estaremos hablando de temas turísticos. Si usted tiene una finca que puede ofrecer precisamente recreación, cabañas, etc. Tiene de pronto un proyecto en el cual usted puede ofrecer algo de aventura, algo de esparcimiento. Si tiene conocimiento de zonas, senderos ecológicos, etc. Cualquier persona puede acudir a este programa para mostrar precisamente esa oferta turística que tenemos en Garagoa. Desde las veredas, desde nuestros monumentos, nuestra historia, nuestra comida, nuestra gastronomía. Todo esto estará siendo mostrado acá en este espacio. Este espacio que es para todos ustedes, en el cual acá a través del canal comunitario Garagoa TV, que le apuesta precisamente a este tipo de ideas. Porque es importante conocer primero lo nuestro, primero lo que tenemos. Y sentirnos orgullosos de ser garagoenses, de ser valletensanos. Y de salir a mostrar, a invitar a la gente a que vengan, a la gente del mundo, a la gente de República Dominicana, de Colombia, Estados Unidos. Todos están invitados a que vengan a la ciudad de Garagoa, al Valle de Tensa. Pues bien, así iniciamos este programa nuevo para que ustedes no se lo pierdan. Cada ocho días donde estaremos con invitados especiales para que ustedes estén muy pendientes de su pantalla. En familia, un programa para toda la familia. Donde ustedes de pronto pueden compartir con sus hijos. Uy, esa piscina donde es, ese balneario, donde ofrecen ese plato típico. Para que sus hijos también conozcan esa gastronomía de nuestros abuelos, el avío, etc. Y ya sepan dónde pueden conseguirla. Todo esto lo estaremos viendo acá, en este importante espacio de televisión, que también lo pueden ver a nivel nacional e internacional, como dice don Jorge Vagón Televisión. Lo pueden ver a través de las redes sociales y a través de nuestro canal en YouTube. Entonces, cordialmente bienvenidos a Valle de Tensa TV. Valle de Tensa TV Uno de los deportes extremos que se practican desde ya hace varios años en el Valle de Tensa es el Rappel o descenso en cuerda, el cual se puede practicar en sitios secos o bajo hermosas cataratas. En nuestros próximos capítulos estaremos conociendo más de este deporte, porque el Valle de Tensa es extremo, atrévete tú también. La excursión Estamos grabando. Bueno, es hora de poner nuestro sombrero y aplicar nuestro bloqueador, porque vamos a vivir una nueva aventura extrema acá en nuestro Valle de Tensa. Los invitamos a todos ustedes a que vengan. Entonces, acá este número pueden ustedes anotarse y vienen con su familia, con sus amigos, pasan un fin de semana diferente y les ofrecemos excelentes planes, entre esos, pues, este plan de escalada. Muy pronto, cuando el río ya esté crecido, pues, estaremos también navegando por las aguas de este hermoso río. De igual manera, lo que es la comida campesina, la encontraremos en esta aventura. Entonces, vamos a conocer algo de la aventura de hoy, la escalada extrema aquí en el Valle de Tensa. ¡Ai, no! ¡Ai, no! ¡Moriría a la vida de ese caigas de sombra! Estamos descubriendo la hermosura de este valioso Valle de Tensa, tocando tierras donde se producen las mejores esmeraldas. Daremos comienzo por una mina de esmeraldas abandonada. Aquí en estas profundas y oscuras cavernas, donde un día, algunos mineros estuvieron extrayendo esas hermosas piedras que caracterizan esta región. Pues así muy pronto, Valle de Tensa TV estará recorriendo zonas como el municipio de Chivor, donde conoceremos esas minas que están activas. Así como un día nuestros conquistadores estuvieron por acá y se enamoraron de esta hermosa región, hoy a través de esta modalidad de turismo de excursión, conoceremos más de lo que tenemos tan cerca, tan hermoso y nos rodea. Esta es una de las experiencias que se pueden vivir de manera, digamos que irresponsable, pero pues en este caso muy irresponsable. Estamos teniendo las medidas de seguridad. Estamos entrando a una mina abandonada. Realmente esto no se debe hacer porque se puede perder uno en alguno de estos ramales, pero el día de hoy pues tenemos unas pequeñas marcaciones para las personas que ya de pronto tenemos un poquito de experiencia en este tema. Y pues ya conocimos algo de la mina abandonada y vamos a continuar con nuestra aventura. Estar al contacto con la naturaleza es algo hermoso, indescriptible, el poder encontrar la belleza en estas flores, de igual manera sus sabores. El poder comer esas frutas silvestres y sentir el valor de que algo tan mínimo sea tan grandioso. El poder de la naturaleza es inimaginable. Desde estos pequeños frutos llenos de sabores, hasta este pequeño nacimiento de agua, que así a través de su recorrido se irá engrandeciendo. De igual manera las plantas, sus formas. Encontrarse con uno mismo y haciendo un balance de nuestra conciencia, teniendo en cuenta nuestro papel como parte de la naturaleza y como la más grande creación de Dios. Allí nos reencontramos con estas hermosas casas que cuentan parte de nuestra conciencia, de nuestros abuelos, de la gente que forjó esta hermosa tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más o menos a 30 metros de altura encontramos un nido. Huele a ave, hay plumas y por este lado hay aguiluchos, entonces posiblemente sea una de estas aves. Y así continuamos el recorrido. Ya estamos más o menos a 50 metros de altura, estamos escalando en el Valle de Tensa. Es importante que ustedes vengan con una persona guía, una persona experta, que conozca el terreno, ya que esta piedra, a pesar de ser muy sólida, tiene piedras sueltas como esta. Ojo, se partió en dos. Entonces, si a alguien le cae esto en la cabeza, realmente es un peligro. Hoy estoy violando una regla de subirse un casco, pero la próxima vez ya ustedes me verán con casco y las personas también tendrán su casco. Esta piedra pesa aproximadamente 3 kilos. Entonces la voy a lanzar. En este momento estamos más o menos 100 metros de altura. La diferencia de esta roca es que está cubierta todavía con capa vegetativa. En este momento estamos en verano, lo cual representa que la capa vegetativa se seca, así que puede ser malo agarrarse de las hierbas. Entonces siempre se debe tratar de buscar la roca y siempre vamos bien anclados. En este caso es necesario llevar a una persona que ya conozca la ruta para que nos guíe y nos instale la cuerda de vida, la línea de vida. Entonces, esta es la primera vez que estamos descubriendo. Estamos limpiando un poco la roca, quitando las rocas que están sueltas, botándolas para que no representen un peligro. En un próximo capítulo estaremos mostrándoles la aventura completa de escalada donde estaremos ya con los equipos correspondientes de seguridad y el respectivo equipo de filmación. Así podremos mostrarles a ustedes tomas más espectaculares para que se hagan una idea de por qué vale la pena vivir esta aventura. Recordemos que hay riesgos grandes aparte de lo que implica la altura en sí, como lo es el que esta es una zona llena de abejas, así que es importante conocer la ruta para no pisar una de estas colmenas. De igual manera, el respectivo cuidado que se debe tener con animales como alacranes o serpientes y a pesar de estos riesgos, la escalada es muy segura si se hace con el personal guía correspondiente. Con esta cuerda abrazamos el palo y con la misma cuerda nos agarramos más o menos dos metros mientras encontramos nuevamente piedra con agarrayas. Garagoa es la ciudad sultana del Valle de Tensa. A pesar del desarrollo del modernismo que se vive acá aún también podemos encontrar nuestras costumbres, el calor de hogar, hermosos paisajes en medio de la naturaleza. Desde esta ciudad estaremos recorriendo todo el Valle de Tensa para descubrir y redescubrir todo lo que tenemos por ofrecer porque este hermoso Valle de Tensa tiene un potencial grande en el área del turismo. acá se puede vivir lo mejor de la adrenalina más chéveres de las aventuras y apostándole a vencer nuestros miedos. ¡Suscríbete al canal! Los invitamos a ustedes a hacer un recorrido por Casamáquinas, esta central hidroeléctrica que está ubicada en nuestra hermosa región. ¡Gracias! 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 artesanías la coqueta les ofrece escobas traperos recogedores y demás implementos para el aseo del hogar garagoa carrera 8 con 13 a esquina barrio san rafael m&m sport accesorios deportivos y más para aficionados y profesionales ubicanos en garagoa carrera novena número 851 barrio centro y en bogotá carrera 10 número 12 22 la candelaria centro comercial piso 3 local 309 cafetería del valle centro lo más delicioso en comidas rápidas heladería cafetería y pasabocas estamos para atenderlos en la carrera novena número 995 barrio centro garagoa club de formación deportiva en básquetbol huracanes constancia técnica talento de éxitos con su licenciada estivaliza rollo formando campeones diseños y decoración en 3d te ofrecemos puertas eléctricas en aluminio y automatización cielo rasos en pvc dryball y últimas tendencias pisos en vinilo y veneciano carpintería en aluminio puertas y ventanas ubicanos en garagoa en la calle novena número 1350 celular 320 274 59 45 fabian molina servicio a nivel nacional multivisión la mejor televisión y el internet de más calidad oficina carrera 9 número 13 60 barrio san rafael ya llega revista valle de tensa gracias a nuestros patrocinadores la casa del pan deliciosas tortas con ques y pan fresco todos los días estamos para atenderlos en la carrera 10 número 12 24 barrio san rafael ya llega revista valle de tensa gracias a nuestros patrocinadores la casa del pan deliciosas tortas con ques y pan fresco todos los días estamos para atenderlos en la carrera 10 número 12 24 barrio centro comercializadoras a mayo ofrecemos productos para belleza cosméticos y perfumería para barbería salones de belleza y personas que buscan perfección y belleza con estilo los esperamos en la vía peatonal de garagoa a pocos pasos del parque principal teléfono 3 21 4 6 6 98 37 banco agrario de colombia sede garagoa apoyo para el sector productivo jóvenes y mujeres rurales les esperamos para que conozcan la línea de crédito con el interés más bajo el 0 29 por ciento y los incentivos que el estado le ofrece en el año 2019 con martín alcalá lombo gerente ya está en garagoa un sitio nuevo para su disfrute les presentamos club campestre san carlos con servicios de hospedaje restaurante piscina familiar zonas verdes cabañas y un gran salón de eventos para tus fechas especiales reservaciones al 3 11 47 4 52 59 kilómetros 5 vía a grabar la fontana en garagoa boyacá perretería industrial la más completa y sólida marcas de excelente calidad las mejores reconocidas en el mercado somos distribuidores directos de fábrica con los mejores precios los más bajos en cotización todo lo relacionado con material para la construcción varilla cemento bloque bloquelón baldosa pintura y roja si lo que usted necesita para su edificación también lo necesario para electricidad obra blanca y tubería visítanos en la carrera 11 número 13 28 garagoa droguería multifarma garagoa te ofrecemos precios súper bajos calidad y excelente atención acá encuentras medicamentos genéricos y originales juguetería miscelánea y papelería también somos corresponsal del banco agrario los esperamos en garagoa carrera 12 número 13 14 al un cocinas fabricamos puertas closets en madecor o quintuplex cantos rígidos o flexibles cocinas integrales mesones en mármol y acero todo lo relacionado los esperamos en garagoa calle 14 número 13 33 barrio el campín celular 3 11 277 54 34 soluciones a tu alcance encuentra acá los servicios de venta y mantenimiento de extintores venta de suministros diseño e implementación de cg sct elaboración de planes de emergencia y contingencia capacitaciones servicio de conductor elegido alquiler de ambulancia y venta y elaboración de polvos orgánicos lo mejor para tus fiestas comunícate al 3 11 3 77 23 57 o al 3 57 36 82 45 ubícanos en la carrera 15 11 a 62 garagoa boyacá almacén y taller moto 15 reparación repuestos originales genéricos y accesorios en general garagoa calle 11 número 15 20 crea cocina diseño integral fabricamos cocinas closet muebles para baño bibliotecas centro de entretenimiento decoraciones temáticas para sus negocios barras mesas y silletería celular 3 12 6 47 26 16 proyectos de ingeniería ver más ramos te ofrecemos diseño industrial obras civiles topografías auditorías planes de manejo ambiental sistemas de seguridad y salud en el trabajo gerencia de proyectos celular 3 22 80 93 73 juntos por boyacá jonathan sánchez garavito construyendo el mejor programa de gobierno donde se trabajarán las dimensiones territorial económica social institucional desarrollo productivo y empresarial juntos por boyacá seguros mundial venta de soad y trámites de vehículos como traspasos impuestos y todo lo relacionado nos esperamos ahora en la carrera 15 número 13 12 celular 3 10 6 78 46 65 con su asesora adela lesmes micreras garagoa venta de zapatillas para fútbol de salón sintética y guayos nos esperamos en la carrera 10 número 8 29 facebook micreras garagoa o celular 3 11 8 29 20 76 o 3 12 5 24 56 62 en garagoa pañalera guapitos ropa calzado accesorios para tu bebé niños y niñas hasta los cinco años brindas carteres baby jam cobijas cojines de lactancia caminadores juguetes pañales y kits de aseo en las marcas preferidas trajes para bautismo pañalera guapitos carrera décima número 11 a 68 en seguida al club del educador contacto 3 20 292 30 98 chau